Ismael García, candidato de la unidad a la alcaldía del municipio Libertador, participó en el tercer congreso vecinal de la Gran Caracas, destacando la importancia de la participación del liderazgo vecinal en la transformación de Caracas en una ciudad de cambio y progreso. Vivienda y propiedad privada, salud, municipio y gobernabilidad, descentralización y el de la mujer y la familia. Mire, aquí hay una, se recoge un planteamiento integral, yo diría que están tratados en las mesas de trabajo que van hoy a tomar decisiones, casi todos los temas en los cuales, como decía el doctor Oleta, tenemos que asumir el compromiso, los que hoy tenemos aspiración de que junto con ustedes, en estos tiempos que han transcurrido, ya no solo con Antonio en la alcaldía metropolitana y con el resto de los alcaldes en el área metropolitana, sino de ganar un hueso que parecía que era duro de roer, pero que en las últimas elecciones quedó claro y demostrado, no solamente que ganamos en Venezuela con Enrique Capriles Radofsky las elecciones, cosa que vamos a ratificar el 8 de diciembre, sino que no es que es posible, estoy convencido, absolutamente convencido, de que aquí va a producirse una gran avalancha que arrancará ya en Bolívar, en las alturas de la sabana, pasará por todo oriente de Venezuela, con mucha fuerza aquí en Caracas y en todo el país, y en Caracas, Libertador, vamos a ganar las elecciones, Dios mediante el próximo 8 de diciembre. No podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo si nosotros no logramos ese triunfo que tenemos que lograr. No solo porque tenemos que enfrentar problemas que ustedes tienen planteados en estas comisiones de trabajo, sino porque aquí está planteado un cambio definitivo. Porque ya hemos ganado alcaldías y gobernaciones. En algunas gobernaciones le dejan algunas competencias. En el caso de la alcaldía metropolitana, se las quitaron todas. Y en el municipio Libertador, entre créditos adicionales, escuchen esta cifra, entre créditos adicionales y presupuesto ordinario, al alcalde Jorge Rodríguez ha manejado, en lo que va ya para estos cuatro años, cerca de 11 mil millones de bolívares. ¡11 billones de bolívares! Y eso es la pregunta. Y ayer, Antiel, en el cumpleaños de los 446 años de Caracas, la única cosa que el señor Jorge Rodríguez se le ocurrió hablar fue decir que no le gusta el higiene de Caracas porque es un paso doble malo. Eso es lo único que se dio. Incluso yo les propongo, porque lo vamos a hacer, en todos los actos que hagamos de hoy en adelante. Yo voy ahora mismo a Carapita. Y en todos los sitios que lleguemos, lo primero que vamos a hacer es instalarlo cantando el himno de Caracas. Porque la mejor manera, no solo de rechazar, sino de hacer, tal vez nos hizo un favor, que los caraqueños conozcan con más profundidad su cultura, su historia y su música, es que ahora el himno de Caracas lo vamos a cantar. Y quiero felicitarlos y decirles que las cosas que de aquí salgan, Antonio lo hará, yo igual lo hago por él donde quiera que estoy. Somos un equipo, una llave, una fórmula, somos la unidad. Estaremos asumiendo este compromiso de propuestas para que podamos entonces mancomunadamente poder atender problemas comunes y afines en Caracas. Yo creo que el tema de la mancomunidad tenemos que desarrollarlo. Yo les propongo a ustedes que en la descentralización incluyamos un tema más que es la mancomunidad. No se puede resolver el problema de la basura solo con la participación de un municipio en el área metropolitana. No se puede resolver el problema de la inseguridad. Si nosotros venimos persiguiendo a un delincuente en Chacaito cuando lleguemos a la Avenida Libertador, tenemos que frenar porque la patrulla ni tiene comunicación puede pasar a Chacao ni la de Chacao a Baruta. Hay que entender que Caracas tiene que ser un solo gobierno y eso pasa porque aprobemos mancomunidades en los cinco municipios para que con la alcaldía metropolitana coordinemos. No podemos exigir más hacia arriba lo que nosotros nos damos hacia abajo. Yo creo que la manera de confrontar y hacer que vuelvan las competencias a la alcaldía de Caracas metropolitana, compañero Antonio, no es solamente que desde la asamblea hagamos todo lo que hemos hecho y que tú lo hayas denunciado y lo hayamos confrontado. Tenemos que dar el ejemplo. Si el alcalde de Sucre que gana y así será es nuestro, el de Chacao es nuestro, el de Baruta es nuestro, el del Atillo es nuestro y el del Libertador es nuestro, ¿cuáles son las razones para que no trabajemos con absoluta unidad? Aquí tienen que aprobarse programas rectores que tienen que ver con el ejercicio de una instancia de gobierno que tenemos que constituir. Si las cinco policías de esos municipios a través de ordenanzas que se aprueben en las cinco cámaras municipales y en la alcaldía metropolitana hacemos lo mismo, podemos tener actuación de competencias en toda Caracas para los problemas de inseguridad. El problema de la basura que afecta a toda Caracas y fundamentalmente en el municipio Libertador, que de ese tema no habló Jorge Rodríguez, sino difamó el himno de Caracas, ese tema es importante pero no lo resuelve solo Libertador. Eso se resuelve con una mancomunidad en donde estemos los cinco municipios integrados y la alcaldía metropolitana juegue su papel de ente rector y coordinador junto con nosotros de esas políticas públicas. Los programas sociales, yo o cualquier ciudadano que viva en Libertador cuando uno llega a Chacao siente envidia porque dice ¿por qué no tener una policía de tránsito y de seguridad como la que hay en Chacao? ¿Por qué la gente tiene que ir en una moto sin casco y cuando llega allí se lo tiene que poner? ¿Por qué tiene que apagar su teléfono? ¿Pero por qué no podemos hacer eso en el resto? ¿Por qué la gente de Catia no tiene derecho a tener eso? Esa doble conseja y esa doble moral que le cerraron a la gente de San Bernardino un centro comercial importante que ahora es un antro de inseguridad. Las propias personas que viven allá adentro son las principales víctimas como es el Zambil porque cuando yo veo la calle donde está el centro Perú que dicen que es la calle más transitada de Venezuela me gustaría que esos vecinos que viven en Catia en el 23 de enero que son los que van a comprar allí también tuviesen su Zambil y los vecinos de la Candelaria porque también tienen derecho a tener mejores condiciones y calidad de vida. Entonces nosotros tenemos que trabajar el éxito de esta política de un presupuesto participativo que vamos a proponer en Libertador no para resolver los problemas de las familiares de Jorge Rodríguez o en este caso mío de cualquier funcionario sino para resolver los problemas de las comunidades. Y en ese sentido el tema del presupuesto participativo también les propongo a ustedes como dirigentes vecinales que en el tema de la descentralización lo incluyamos porque los vecinos si bien es cierto aquí ha fracasado un modelo político porque se distorsionó y tomó un rumbo de hegemonía y de autoritarismo el concepto de la participación hoy está metida hasta en el tuétano en los huesos de la gente porque los venezolanos y venezolanas en estos tiempos también hemos aprendido que es necesario que todos y cada uno de nosotros tengamos participación en el destino de la solución de nuestros problemas. Así que yo saludo felicito este equipo que ha trabajado y a todos ustedes les reitero mi apoyo yo voy a visitar dos comunidades y más tarde regreso pero las cosas que de aquí salgan tengan la plena seguridad que quienes vamos a tener responsabilidades en políticas públicas junto con ustedes van a ser tomados en cuenta ustedes pero van a ser tomados en cuenta esas políticas porque aquí no se trata de descubrir el agua tibia sino se trata de tomar en cuenta a la gente no por la militancia de su partido no por el color de la franela o de la gorra que se ponga sino porque nosotros tenemos que reconocer a nuestros cuadros dirigentes en las comunidades por el esfuerzo la honestidad la capacidad la disposición que tenga siempre de dar un paso al frente cuando haga falta hacerlo para que se resuelva algún problema en el entorno de su hábitat así es que vecinos y vecinas de Caracas del área metropolitana un abrazo cuenten conmigo para la tarea que viene de la redención de convertir a Caracas en la ciudad posible que todos queremos para eso y para la tarea mayor seguiremos trabajando para lograr porque cuando la gente a mí me pregunta con algunas dudas que para donde es que vamos no tengo ninguna yo sé que vamos para Miraflores pero para eso hay que trabajar y ganar las elecciones el próximo 8 de diciembre un abrazo buenos días yo voy a incorporarme más tarde a la reunión muchísimas gracias el también diputado de la asamblea nacional ratificó que Jorge Rodríguez declaró 15 días de festividades en Caracas sin embargo denunció que no hay nada que celebrar porque la ciudad está abandonada y solo impera la desidia y la impunidad que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada Gracias por ver el video